¡Quique Llorente Zinedine Zinedine Zinedine! ¡Muller controla la pelota! ¡No se vestía en antenada! ¡Ojito a esa ocasión! ¡A través de esas líneas como un puñal! ¡Madre mía! ¡Qué gol! ¡Qué rápido la muerte de la otra! ¡Y que lo digan! ¡Se han cogido completamente en frío! ¡Pero que no se confíen! ¡Que queda muchísimo por delante! ¡No se pierdan en el espectacular Carrerón que ha precedido al gol! ¡Miren, miren! ¡Es que no entiendo muy bien por qué nadie le sale al paso! ¡Pero en fin! ¡Balón de nuevo movimiento con todo de cara para el Liverpool! ¡Gol! ¡Y sigue, sigue, sigue con la gran tira! ¡Excelente tira! ¡Gol! 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 ¡Veamos a la gacela veloz de nuevo en acción! ¡Ahí está! ¡Sencillamente imparable! ¡Es que venía con el gol entre ceja y ceja desde antes de arrancar! ¡Y nadie se lo puede impedir! ¡A cole! ¡Se marcan, se marcan! ¡Hay esperanza! ¡Pago las acciones con los de nuevo en Pumel! ¡No me digan que no! ¡Y se ha notado que quería colocarla finita, eh! ¡Pero sí! ¡La ejecución ha sido de pesadilla! ¡Muller controla la pelota! ¡Ojo a Müller! ¡Gol! 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 ¡ ¡Vaya parador! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. El Liverpool se hace con el cuero. Fabi. Darder. El árbitro señala al final de la primera parte. ¡Gol! 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 Que tiemble la portería. ¡Que cerca está el gol! Y reducen distancia Pero entre perder por más o por menos Hay un mundo Paco Desde luego Manolo, vamos a ver qué pasa Qué bien se ha adelantado la defensa Y ha chutado en boca de gol Esas solo las puede fallar el delantero Manolo Y aquí no ha sido así, ya lo hemos visto Se reúna el juego con 3-1 en el marcador Acabamos de asistir a todo un vuelo entre el jugador y el guardameta del que ha salido victorioso el atacante Buena definición Vaya portero, vaya día está teniendo Yo creo que le va a costar por mí La superior del número 2 Es tan grande que solo podemos preguntarnos ¿Cuándo dejarán de marcar? Supera líneas con facilidad Rechaza el portero Ajito que puede marcar ¡Gol! Vaya pedazo de gol Ajito que ha demostrado porque es el capitán del equipo Pleno de confianza y de definición Manolo Muy bien, muy bien El Liverpool hace el cambio Sabia Nova para el equipo Sacan de centro y el resultado es de 5-1 Los reyes se lanzan al ataque ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va para adentro! El portero que tiene el disparo Sacarán córner No se complica la vida Ha habido un dominador muy claro sobre el terreno del juego Ya queda muy poquito tiempo Atraviesa líneas como un puñal Está bien pero queda suelta ¡Gol! Ha entrado limpiamente No se me ocurre una mejor forma de rematar el partido Manolo El guardameter ha intentado para el segundo disparo Ha sido demasiado opaco El entrenador tendrá que hablar con su defensa Y aquí termina todo con victoria para el equipo local Que lo celebra por todo ¡Aca la ropa! ¡Aca la ropa! ¡Aca la ropa!